Un poco sobre un estudio que nosotros publicamos todos los años, llamado Tech Trends, que de alguna manera refleja esta visión más de mediano a largo plazo de cómo la tecnología se está relacionando con los negocios. De alguna manera complementa lo que ahora Francisco nos ha contado, lo que hemos visto en la mañana también. Y creo que está bueno tener esta visión también un poquito más de lo que está pasando a nivel global, complementa con lo que también estamos viendo en el nivel de madurez local que han compartido acá mis colegas. El estudio básicamente tiene una serie de perspectivas, visiones, feedback de múltiples actores de la industria de tecnología. Desde startups, inversionistas, empresas de tecnología, clientes, académicos, etc. Entonces, digamos, la muestra es bastante amplia en ese sentido y es a propósito así porque queremos reflejar las distintas visiones de lo que está sucediendo en el entorno tecnológico a nivel global y cómo se están abordando en algunas empresas, ¿no? Para, al final, poder tratar de entender cómo va a ser ese nuevo normal de acá de 18, 24 meses, o quizá un poco más, ¿no? Y eso es parte del enfoque que tiene el estudio. Ahora, ¿cómo hablar del futuro? Hablar del futuro es relativamente complejo, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo, muchas tecnologías que siguen apareciendo, muchas nuevas empresas que están creando cosas súper interesantes. Y a la larga, eso nos puede generar de alguna manera ansiedad para la toma de decisiones como compañías, ¿no? Con tantas cosas que vienen apareciendo, ¿dónde enfocamos la inversión? ¿Dónde creamos este roadmap de transformación de mediano a largo plazo? ¿Dónde hacemos las inversiones en el equipo, en el skill? Entonces, nosotros con este enfoque que ahora vamos a ver, que es bastante pragmático de alguna manera, tratamos de estructurar lo que es el futuro, ¿no? De estructurarlo para de alguna manera poder ayudarnos a nosotros desde nuestras organizaciones a tomar algunas decisiones de cómo se está dando este entorno tecnológico de acá, como digo, 18, 24 meses, ¿no? Ahora, si queremos hablar un poco de una pequeña historia sobre el futuro, la tecnología de alguna manera básicamente ha respondido, o los grandes cambios tecnológicos han respondido básicamente a tres formas de relacionarnos con ellas, ¿no? Uno es desde el punto de vista de la interacción, cómo interactuamos con la tecnología, ¿no? Desde los comandos o las interfaces gráficas a inicio de los noventas, hasta los temas llamados de dispositivos digitales, los relojes, etc. El otro frente es cómo la información fluye, o cómo se hace el uso de la información, ¿no? Desde simplemente guardarla hasta hacer analítica predictiva, ¿no? Y por último, por uno menor, qué capacidades de cómputo desplegamos para hacer uso o aprovechar todas esas capacidades que nos habilitan la ventaja competitiva. Y ahí hablamos de los famosos mainframes hasta arquitecturas multicloud, multi-IA, multi-quantum, o lo que ven. Entonces, de alguna manera, entender, digamos, la historia nos ayuda también a definir cómo la tecnología se puede ir comportando conforme van pasando los años. Y con esa base, nosotros, en Deloitte, y con base en este feedback y estas misiones que nos compartían los clientes y el entorno tecnológico, nosotros dividimos básicamente lo que vemos en el futuro en dos grandes bloques, ¿no? Estas fuerzas impulsoras o elevadoras que nos llevan, de alguna manera, a cambiar el status quo, a hacer cosas distintas, que transforman los negocios, con cosas muy innovadoras desde el punto de vista tecnológico. Eso lo llamamos las fuerzas impulsoras. Y estas fuerzas más fundamentales, que son las básicas, ¿no? Lo que tenemos que tener como organización relativamente resuelto para poder aprovechar el impulso que viene por arriba. Es un poco cómo se divide el enfoque que tenemos para ustedes. Desde el punto de vista de las fuerzas impulsoras, están básicamente compuestas por todo lo que es la interacción, la información y el tema de las capacidades de cómputo, como veíamos en esa breve historia del futuro. Y las fuerzas fundamentales, básicamente hablamos de también tres grandes componentes. El negocio para ser tecnológico, y ahora vamos a ver un poquito más de qué trata de eso. El tema de ciberseguridad y confianza en los sistemas y todo lo que es el tema de cyber, particularmente. Y el famoso mundo de los legados, ¿no? Lo que tenemos como sistemas hoy o como capacidades hoy instaladas en cores o en sistemas muy legados. Vamos a arrancar un poquito, vamos a abarrar cada una y contarles un poquito cómo de alguna manera se van dando estas dinámicas en cada una de estas macrofuerzas. Arranquemos con las interfaces, ¿no? El mundo de la computación espacial o el metaverso, ¿no? O la realidad virtual aumentada, como muchas tecnologías, el primer hype viene por el lado del consumo, ¿no? Al final, de alguna manera, lo que más venden también, ¿no? Los lentes de Meta, los lentes de Apple, ¿no? Todo este hype en el mundo de realidad aumentada, que como se acordarán de repente el año pasado se hablaba mucho de esto. Lo que hemos visto, con base en el feedback que hemos recogido, es que las... La verdad es que las principales aplicaciones que estamos viendo es en el mundo más industrial o en el mundo más empresarial B2B, por así decirlo, ¿no? Y de alguna manera, hay muchas compañías hoy que están empezando a simular estos entornos virtuales, ¿no? Están simulando la compañía que opera hoy desde empresas manufactureras, empresas industriales, ¿no? Donde simulan ese entorno empresarial para hacer pequeñas pruebas de cómo la realidad virtual y la computación espacial nos está ayudando a ser más productivos, a lograr eficiencias y demás, ¿no? Hay algunos ejemplos que estamos viendo ahí, o casos de uso que ya están desplegados. Pero más allá de los ejemplos que aparecen acá, que ahora les cuento un poquito más, más allá de lo que dice ahí, es un poco imaginarse este escenario, ¿no? Imagínense una persona que se va a atender a un hospital en Ucayali y de alguna manera tiene una superemergencia y necesita ser atendido por un doctor en IVA de alguna manera. Entonces, este tipo de tecnologías nos ayudan a poder recrear en espacios que representan la realidad el cuerpo humano, ¿no? Y el mismo doctor podría, con un nivel de precisión súper, súper potente, darle ahí el mismo diagnóstico a través de ese espacio virtual, ¿no? Casi pudiendo tocar lo que está viendo en esa persona en Ucayali que le puede estar doliendo algo muy particular. Entonces, estos tipos de usos los estamos viendo mucho en medicina también. Stanford Medicine es uno de los grandes ejemplos que ya está haciendo, donde están haciendo operaciones en espacios simulados, con realidad virtual, donde prácticamente reducen el riesgo de los tratamientos quirúrgicos de alguna manera. Y esto ayuda obviamente a que la experiencia también del paciente sea mucho mejor, ¿no? Uno siempre tiene de alguna manera algún tipo de ansiedad cuando van a ir a operar por algún tema, ¿no? En el mundo automotriz igual, ¿no? En el mundo automotriz es uno de los sectores donde estamos viendo más cosas. Hyundai, IBMB, tienen estas Smart Virtual Factories, donde de alguna manera pueden hacer el ensamblaje o pruebas en ambientes controlados, de realidad virtual, de espacios de alguna manera digitales. Y en esa medida lo que estamos viendo es que conforme el sector consumo siga adoptando esto de manera un poquito más incipiente, Meta lanzó sus nuevos lentes la semana pasada, el sector industrial de alguna manera va a seguir avanzando, va a seguir aprovechando estas capacidades. Y podemos decir por eso que este entorno paralelo que hablábamos de la computación espacial aún sigue en construcción, aún sigue en desarrollo. No hablamos aún de un entorno que está conviviendo con nosotros, ¿no? Estamos en este espacio físico hoy, algunos con sus celulares, algunos de alguna manera en este espacio más digital, pero en esta realidad virtual todavía estamos viendo algunos pasos que se van a dar con el paso del tiempo, ¿no? Algunas oportunidades que igual vale la pena empezar a aprovechar de cara al futuro, ya se están haciendo algunas simulaciones, como decíamos. Hay temas relacionados a mejorar la productividad del trabajador en ese sentido con estos espacios en empresas más industriales, en medicina, manufacturas y demás. Y lo otro es que la computación espacial y la realidad virtual está ayudando para el tema de diseño de productos, hacer pruebas, ¿no? O sea, todo lo que vamos a probar en un ambiente virtual que simule casi exactamente la realidad y que pueda ser controlado nos puede ayudar para hacer diseño de productos o a un desarrollo puntual. Vayamos al tema de GNI. No voy a entrar mucho en detalle acá porque claramente es un tema que van a tocar mucho más adelante en profundidad con algunos expertos que he visto y unos panelistas. Pero yo creo que, digamos, la conversación de GNI se parece mucho a la conversación de Internet de los 90, ¿no? Y ahí creo que todos estamos de acuerdo. Y particularmente, más allá del estudio de las conversaciones con clientes, hay dos grandes cosas que todos los clientes nos ponen en la mesa a la hora de hablar de GNI. Número uno, ¿cómo me beneficio de esto? ¿Cuál es el valor material para el negocio? Y número dos es el tema de gobierno, ¿no? El tema de investigación de riesgos, seguridad, propiedad intelectual, sesgos, ¿no? Creo que no hay ningún cliente que nos haya puesto en la mesa esos dos temas a la hora de hablar de GNI. Más allá de por dónde empezar, los casos de uso, qué tecnologías, eso siempre está, pero las dos cosas principales son esas de ahí. Y lo que vemos, de alguna manera, es que efectivamente hay un crecimiento exponencial, pero más allá del crecimiento exponencial, lo que de alguna manera las empresas que están tomando un paso más estratégico acá, es justamente tener una disciplina de ejecución de la IA generativa o la IA en general, ¿no? Porque evidentemente, yo estoy seguro que muchas de sus organizaciones les entraba a un, de alguna manera, a un sentimiento de FOMO, ¿no? O sea, tengo que hacer algo con eso, ¿no? Y los directores presionan y los gerentes generales presionan, ¿no? Y se empiezan a hacer casos de uso y pruebas y etcétera. Pero de alguna manera, la gran recomendación, o por lo menos las empresas quieren escalar materialmente la IA generativa, necesita tener algún grado de disciplina en la ejecución desde el punto de vista de qué voy a resolver con la GNI, que realmente es material para mi negocio hoy, ¿no? No los problemas futuros que vemos, sino los problemas que tengo hoy, ¿no? Y al final, eso también, parte también de lo que dijo mi colega Francisco en la sesión pasada, el tema de tener la data limpia y lista para ser utilizada, el tema de tener los equipos también preparados con el skill set correcto, ¿no? Pero más allá de todo eso, que son, digamos, los puntos básicos, por así decirlo, para poder empezar a capitalizar la tecnología, hay uno que no es menor, ¿no? Que es este último. El arte de la posibilidad o la única limitante de la GNI es la imaginación nuestra, ¿no? O sea, aquí queremos resolver o hasta dónde queremos llevarla, va a depender mucho de nosotros como responsables de la ejecución, ¿no? En nuestras compañías, de cara hacia nuestros clientes, ¿no? Y hay algunos casos puntuales de cómo la GNI, hay miles de casos en realidad, casos de uso creo que sobran y no creo que haya clientes que no hayan identificado un caso de uso práctico, pero hay distintas maneras que se están dando en el uso de la idea generativa. El de Shutterstock a mí me encanta porque es un tema que ataca particularmente el tema de propiedad intelectual, ¿no? Todo este contenido que se genera de quién es, dónde está el tema de, ¿no? Me lleva al mundo de cuando teníamos la música en streaming, ¿no? De Spotify, Napster, todo eso, o sea, entonces en el tema de Shutterstock han hecho un modelo donde de alguna manera se reconoce al propietario de la imagen generada que se luego se usó para entrar a algún modelo con algún tipo de pago, etcétera, que de alguna manera reconoce esa trazabilidad del contenido generado. El tema de Eastman, más allá del tipo de empresa, en las organizaciones muy comerciales hay mucha interacción con clientes en el día a día, ¿no? Desde el punto de vista digital, face to face y todas esas interacciones son insights finalmente. Entonces, ¿cómo a través de la GNI podemos todo ese insight transformarlo finalmente en valor para tomar decisiones, ¿no? De poder lanzar nuevos productos, poder diseñar nuevas experiencias, poder hacer a veces cosas con nuestros clientes de alguna manera. Pasemos a la última de nuestras fuerzas elevadoras que tiene que ver más con la computación, ¿no? Cuando hablamos de esta computación que sea más inteligente y no más a la fuerza, no más a un crecimiento, digamos, de infraestructura dura, ¿qué queremos decir con esto? Y eso es un punto súper interesante porque yo recuerdo hace muchos años, no tantos, hace muchos años, cuando hablábamos con muchos clientes del tema de tecnología, uno de los puntos principales siempre era, uno de los cuestionamientos que nos hacían los clientes siempre era, tengo capacidad ociosa, ¿no? Tengo sistemas subutilizados. He comprado un Ferrari y lo uso por una tarea operativa. Ahí son las típicas discusiones, así sea hardware, software, o incluso servicios, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es que está pasando un poco lo contrario, ¿no? La capacidad está a tope. La capacidad está a tope porque estamos corriendo estos modelos de Machine Learning, corriendo estos modelos de IA, corriendo todas estas automatizaciones de procesos. Entonces estamos llevando las cargas, de alguna manera, al límite de los sistemas. Y si bien lo podemos seguir incrementando a nivel de sistemas, es un poco el punto acá, esto tiene una limitante, o sea, hay un punto en el cual la tecnología, y ya está demostrado, ya no hay tantos transistores que puedan formar parte de un chip. Hay un momento en el cual la tecnología ya va a ser, va a llegar a su límite de capacidad, ¿no? Y ahí es cuando necesitamos, de alguna manera, trabajar de una manera distinta, ¿no? Lo que en el pasado era súper simple, me falta capacidad, pongo más máquina, o pongo más software, o pongo más capacidades tecnológicas, hoy ya no están así porque también a un punto, y creo que, y estoy seguro que a todos les ha pasado, y acá en las láminas anteriores que veíamos de información, el presupuesto de tecnología se termina disparando, ¿no? Y este business case, que usualmente las organizaciones arman para, para, digamos, justificar la inversión de tecnología, en algunos casos se vuelve sin sentido, porque obviamente estamos fuera de control con los costos. Entonces acá lo que se trata es de cómo yo trabajar con la tecnología de una manera más inteligente. Hay muchos clientes que han entrado en proyectos de modernización de aplicaciones, ¿no? De prácticas de desarrollo mucho más, como mejores prácticas de desarrollo, perdón, para desarrollar código mucho más liviano, mucho más, 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 mucho más, este, trazable, mucho más sostenible, proyectos de transformación también de core, y en algunos casos pensar en esas otras tecnologías que van a venir, que probablemente nos puedan hacer la vida un poco más sencilla a nivel de capacidades. Y ahí hablamos de computación cuántica, neuromorfóbica, optical computing, hablamos de un montón de otras tecnologías que aún están en estados incipientes, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero de alguna manera nos van a ayudar a poder eventualmente adoptar todas estas capacidades o estas supercapacidades que necesitamos para poder performar todos estos algoritmos o todos estos modelos tecnológicos que nos llevan hacia la innovación. Acá, algunos enfoques de cómo poder empezar a capitalizar lo que ya tenemos, un código más simple, tener tecnología que solo se utilice en el momento que lo necesitamos, no tener grandes capacidades de data center o software con capacidades ociosas, sino alocar los recursos en los segmentos que necesitemos realmente. Hay bastante ese tipo de estrategias. Usar algún tipo de tecnología más especializada, empezar a trabajar con GPUs, que a nivel de costo, trabajar con tecnologías tipo GPUs es mucho más eficiente. Está demostrado que trabaja para el tema de entrenamiento de modelos, todo lo que sea AI, Machine Learning. Ahora, yéndonos a lo terrenal, hay tres frentes también que, de alguna manera, son igual de relevantes, porque sin lo terrenal, o lo fundamental, todo lo que podamos envisionar va a ser mucho más complejo de adoptar. El punto número uno a mí me encanta porque pone a la persona en el centro, el developer, y pasamos a hablar de DevOps, este framework para tener herramientas, metodologías y procesos más estándares, al DEF-X, a la experiencia del developer. Hay 29 millones de developers en el mundo, 29 millones, y la curva ha sigo creciendo y, de hecho, en la próxima década es el rol que más va a crecer o más va a ser demandado, más o menos 10%, 25%, perdón, en los próximos 10 años versus un 8% de un rol tradicional como el mío, como el de algunos, seguro. Pero, de alguna manera, a pesar de ser el rol que más crece, tiene algunos retos de productividad. La mitad de su tiempo, el developer se la pasa resolviendo problemas de mantenimiento de código o problemas de mantenimiento en general. Entonces, tenemos un problema de productividad asociado a nuestros developers, que al final, sin los developers no hay transformación digital, no hay nada, no hay tecnología y no hay nada de lo que, de alguna manera, queremos crear. Y es ahí cuando el concepto de developer experience cobra un poquito más de relevancia. Y en este concepto, lo que estamos viendo es que muchas empresas están tomando un enfoque muy centrado, poniendo al developer en el centro. Porque el developer, de alguna manera, yo que vengo de algún footprint de tecnología, el developer siempre se veía como un mundo aparte. Están los técnicos haciendo, no sabemos qué, pero algo están haciendo. Pero muchas veces ese comentario hacía que estén un poco fuera de la cultura. Entonces, muchas empresas están incluso desarrollando path de crecimiento técnicos dentro de las compañías. Esto es algo muy natural para las empresas de alguna manera de tecnología. Los grandes hyperscalers y demás tienen sus path técnicos. Hay unas carreras técnicas. En las consultoras también tenemos el path técnico de los equipos más especialistas. Pero en un banco o en una empresa de consumo y demás, estos paths de carrera más técnicas no necesariamente son tan claros. Entonces, hay algunos casos donde clientes han puesto esto en el centro y de alguna manera están fomentando el trabajo del developer para ponerlo en el centro y que de alguna manera se integra la cultura, que tenga las herramientas correctas, aumentar su NPS de alguna manera. Porque creo que acá todos, y creo que ninguno me va a decir lo contrario, sé que es inseguro, todos tenemos un problema de atracción de talento digital. Entonces, el tema del talento digital es escaso. Esta persona que conozca mucho de tecnología pero mucho de negocio también, es casi que es súper difícil encontrarlo o no es tan masivo. Y este modelo también de poder establecer una cultura de developers mucho más integrada a la empresa y que sea realmente adherida, te evita el tener que depender del famoso rockstar, ¿no? O el developer el único que lo sabe todo. Porque al estandarizar digamos los procesos y las herramientas y la experiencia del developer generas mucho más capacidad y no dependes de algún otro rockstar tecnológico que te resuelva un problema que en ese momento te puede sacar de un tema no menor. Vayamos a los dos últimos. El tema de ciberseguridad es un tema también altamente tratado. Y en gran medida lo que pasa con el tema de ciberseguridad y confianza es que la IA así como nos ayuda a hacer un montón de cosas buenas desde el punto de vista de negocio para los hackers también es una súper herramienta para poder hacer por ejemplo deepfakes o para poder mandar spams ya sin errores ortográficos, ¿no? Todos acá hemos hecho los cursos en nuestras empresas de que el spam tiene errores ortográficos y viene un... Todo eso ahí se vuelve obsoleto, ¿no? Porque con la IA de alguna manera los hackers están mejorando este modelo y están atacando de una manera mucho más asertiva, ¿no? Hay 3 billones de correos de spam que se envían al día, ¿no? Entonces el tema de ciberseguridad empieza a cobrar una relevancia muy importante. Hay empresas que ya están haciendo cosas muy interesantes. Lo de Reality Defender a mí me parece... me parece fenomenal, O sea, cómo tienes una herramienta que te ayuda a entender si es un deepfake o no en base también a lo que hace Intel en base a ciertos... a ciertos elementos de cómo el coagulo sanguíneo, funciona o cómo la sangre transita en la cara uno identifica si ese video es fake o no, ¿no? Cosas que... a lo que estamos llegando para poder mitigar todo el riesgo de... de ciberseguridad. Que de alguna manera este juego del gato y del ratón no va a acabar, ¿no? Eso va a seguir. Y cuando haya computación cuántica estaremos hablando de los mismos problemas, Y cuando haya computación óptica de los mismos problemas, ¿no? Entonces básicamente acá el mensaje en el tema de ciberseguridad es cómo nos mantenemos up to date de alguna manera en términos de cyber para poder estar de alguna manera sentimos seguros, ¿no? De que los ataques no nos van a dejar con una operación paralizada y con muchos miles de dólares por ser conservador de pérdida, ¿no? Por último, el tema de corvo, hernization es súper interesante, ¿no? Y esta es la famosa deuda técnica, ¿no? La famosa deuda tecnológica. Y esto en verdad es como cuando, o sea, ¿a qué se refiere esto, no? El mensaje de fondo es no tenemos que hacer lo que hacemos todos los años, ¿no? Llega enero y nos ponemos a hacer dieta para el verano y es muy tarde, ¿no? Es decir, todos los años en diciembre después dijimos después de navidad vamos a hacer dieta para poder, bueno, en el verano, salvar el verano. El modelo de technical wellness, ¿no? Es como durante el año yo identifico estas capacidades críticas que necesito mantener up to date de manera constante, ¿no? De manera consistente. ¿Para qué? Para no estar en cuellos de botella de deuda técnica, ¿no? Y lo que siempre pasa todos los años los clientes o varios, no sé si todos los años pero de repente cada seis meses incluso como la tecnología va a ser tan rápido y se vuelve ya tan obsoleta, tienen que hacer los upgrades tecnológicos, tienen mucha deuda técnica que no nos permite llegar a la última versión de lo que necesitan hacer y eso implica también sobrecostos, implica riesgos de ciberseguridad, entre otras cosas. Entonces, el enfoque acá es cómo adoptamos un enfoque más de salud, de bienestar tecnológico con el paso del tiempo de manera estructurada, sistematizada, que nos ayude a cubrir en data, en infraestructura, en aplicaciones, en cyber, todos los sistemas que estén al día para que de alguna manera estemos no tan atrasados con las nuevas evoluciones tecnológicas. Eso es un poco lo que tenía para ustedes hoy. Pueden encontrar un poquito más de detalle del estudio acá en el QR con mucho más insights, algunos ejemplos más, pero en resumen es una pequeña estructura de cómo nos ayuda a mirar lo que viene para adelante y tomar las decisiones para sus negocios y sobre todo enfocar a sus clientes y al final hacerlos crecer. Muchas gracias y espero que les haya servido. Gracias.